En diciembre de 2021, No Time To Die llegó a los formatos de DVD y Blu-ray. Esto emocionó a varios fanáticos de la saga, pues se creía que íbamos a tener acceso a detrás de cámaras, datos sobre cómo se hizo el largometraje y escenas eliminadas. Desafortunadamente, el material extra se quedó muy corto a las expectativas. Sí, obtuvimos uno que otro dato sobre la realización de la cinta y videos del set, sin embargo, no se reveló ninguna escena eliminada. A primera vista, esto nos podría decir que Sin Tiempo Para Morir no tiene escenas eliminadas y todo lo filmado se fue al corte final, lo cual explicaría su extensa duración. No obstante, gracias a fotografías del rodaje y videos promocionales, sabemos que el corte original era más largo y muchas escenas fueron descartadas. Es por eso que hoy vamos a repasarlas en este video y veremos si fue una buena idea eliminarlas o si hubiera valido la pena haberlas visto en el producto final. Bueno, dicho todo esto, comencemos con el video. En varios avances del filme, se mostraron muchas escenas de Bond y Madeline en Matera, Italia. Parte de esto se ve en el corte final, sin embargo, hubo varios planos vistos en los trailers y videos de la producción que no aparecieron. Como ejemplo, podríamos tomar la escena en la que 007 dice la frase de El pasado no está muerto, tomase extra de la persecución con el DB5 y la escena en la que James se quita su corbata durante la pelea con Primo. Realmente, creo que a nadie le molestó que hayan quitado estos planos, ya que no aporta nada a la historia, así que sigamos con Jamaica. Hasta ahora, solo se sabe de la existencia de una sola escena eliminada en Jamaica. O bueno, más bien es un plan. En algunos trailers y promocionales, se puede ver a James Bond con un arpón en su residencia. En el largometraje, fue sustituido por la Walter. Asimismo, en una foto del rodaje, se puede ver a Daniel Craig apuntando con la pistola. ¿Acaso íbamos a ver un pequeño tiroteo en Jamaica? ¿Ustedes qué opinan? Al momento de escribir este video, no se ha revelado metraje extra de Cuba. Solo se sabe que había 3 o 4 minutos que fueron eliminados. Posiblemente, eran tomas extra de coches y la llegada de los policías. Nada que comentar. Se filmó la llegada de Bond y Moni Penny a la casa de Q en el Aston Martin V8 Vantage que vimos en The Living Daylights. Sorpresivamente, en la cinta, no hay ningún rastro de esta escena. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Fotografías del set muestran al Aston Martin Valhalla en un bosque. En el corte final, el Valhalla sí tuvo una aparición, solo que fue en otra escena, específicamente en la que M habla por teléfono con James. Probablemente, el nuevo auto de Aston Martin fue sustituido por el DBS Superleguera manejado por Nomi. Otra escena que ocurre en el bosque y puede ser vista en los avances es una de Zaffin en el helicóptero, presumiblemente después de capturar a Madeline y Mathilde. De hecho, se habla de que todas las escenas eliminadas juntan más de 25 minutos de metraje. La mayoría involucran al personaje de Zaffin. Casi todas las secuencias descartadas se encargaban de desarrollar más al antagonista interpretado por Rami Malek. Cosa que sí me hubiera gustado ver, porque aunque soy fan de Zaffin, creo que faltó profundizar más en su pasado y motivaciones. Hablando de Zaffin, en varios promocionales se ve una toma en la que el villano le apunta a alguien con un arma. El lugar parece ser el túnel donde dejó ir a Mathilde, por lo que existe la posibilidad de que estuviera amenazando a la hija de Bond. Por cierto, antes de cerrar el video, quisiera abrir un paréntesis. En mi opinión, este lugar es muy similar a una habitación de Crab Key que vimos en Dr. No. Antes del estreno de Sin Tiempo para Morir, varios rumores afirmaban que Rami Malek estaba interpretando una versión moderna del antagonista visto en el primer filme de 007. Todos los que vimos la película sabemos que Zaffin no era Dr. No, pero no lo sé, su isla siempre me ha recordado a Crab Key. Esto me hace pensar que quizá en una etapa temprana de la producción sí se llegó a planear que Malek interpretara a este antagonista. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, estas son todas las escenas eliminadas de No Time to Die. Como ven, la mayoría de estas no aportan nada a la trama y son planos eliminados para reducir la duración del filme. Aún así, sería interesante que en el futuro o en el 60 aniversario de 007, estas escenas vean la luz del día. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Dejen un like, suscríbanse y compartan el canal con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!